La matriz es una distribución ordenada en filas y columnas de números. Simplemente eso. A la hora de referirse a la matriz, hablaremos de A mayúsculas, la matriz que tenéis ahí, y está integrada por los elementos IJ. La matriz va entre paréntesis, para que no se pierda ningún número. Entonces, ¿qué elementos forman la matriz A? Pues el elemento 4 de esa matriz está en la fila 2, columna 2. Ese es el elemento que está en la fila 2, columna 2, y es un 4. El menos 5 es el elemento de la matriz B que está en la fila 1, columna 2. Bien, entonces, si las matrices son disposiciones rectangulares de números, lo primero que identificamos en una matriz es su forma, y a eso lo llamamos dimensión. La dimensión de esta matriz es 2 por 2. Fila 1, fila 2, columna 1, columna 2. Y puedo tener matrices de una fila y 27 columnas, para los que venís de física, un vector. O una columna con 27 filas, pero siempre pronunciaría 27 filas, una columna. Primero las filas, después las columnas. Da igual quién sea más grande o más pequeño. Ese código es obligatorio. Una vez definido el objeto, ahora lo que hay que hacer es hacer operaciones con ellos. Bueno, pues me bautizan esas dos matrices y ahora quieren que calcule 2A menos 3B. Multiplicar una matriz por un número, multiplicar un vector por un escalar, era multiplicar todos los elementos del vector por ese escalar. Pues aquí igual. 2 por A será, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Menos, me dejo el menos fuera y me endoso el 3 para dentro. Podría haber decidido meter el menos 3, que probablemente sería más inteligente. Pero, ¿hago lo otro o lo hago así? Lo que toca, ¿no? Me dejo el más ahí y lo que multiplica es un menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por menos 5, menos 15. Si a mí me dicen 4 menos 3, nosotros identificamos que la operación verdadera que hay aquí es, a 4 hay que sumarle menos 3. Y ese es lo que he empezado a hacer. Por tanto, menos 3 por menos 5, 15. Menos 3 por menos 3, 9. Menos 3 por 1, menos 3. Solo se puede sumar matrices y son exactamente iguales en forma. Las matrices 2 por 2 suman con matrices 2 por 2. Las matrices 3 por 3 con matrices 3 por 3. Las matrices 3 por 10 con matrices 3 por 10. ¿Y por qué es así? Porque sumamos los que ocupan el mismo lugar con los que ocupan el mismo lugar. Por tanto, el resultado de esto va a ser menos 2 más menos 3, menos 5. 6 más 15, 21. 4 más 9, 13. Y 8 más menos 3, 5. Eso es sumar matrices. Porque he decidido que el menos 3 entraba multiplicando. Y para poder hacer esto, he gastado esta técnica. 4 menos 3 es 4 más menos 3. El menos 3 ha multiplicado a la matriz B para que después no tuviese que ir con líos de menos menos y todo lo demás. Pero a elegir, ¿eh? Vista la suma, a por la multiplicación. Dos matrices solo se pueden multiplicar si existe una combinación eficiente de dimensiones. La matriz A era de dimensión 2 por 2. La matriz B era de dimensión 2 por 2. El producto solo se va a poder realizar si el número de columnas de la de delante coincide con el número de filas de la de detrás. Si eso no ocurre, el producto no existe. Cuando se ha producido esto, ya sé qué tamaño va a tener la matriz resultante. Tantas filas como la primera, tantas columnas como la segunda. Entonces, para multiplicar menos 1, 3, 2, 4 por 1, menos 5, 3, menos 1 sabemos que el resultado va a tener dos filas y dos columnas. Por tanto, tiene cuatro elementos. Vamos a rellenarlos. Elijo el elemento que está en la posición fila 1, columna 2. Para calcular el elemento que estará en la fila 1, columna 2 se usa la fila 1 de la primera y la columna 2 de la segunda. Y hacemos un producto escalar de vectores. Primero por primero, segundo por segundo. ¿Todos venimos de física o todos venimos de dibujo? ¿Y física? Vale, pues limitaré las intervenciones de física. Menos 1 por menos 5, 5, 3 por menos 1, menos 3, 5 menos 3, 2. Primero por primero, segundo por segundo y los productos se suman. Posición 1, 1. Fila 1 de la de delante, columna 1 de la de detrás. Primero por primero, segundo por segundo y así hasta que acabas. ¿Son dos o menos dos? Menos 1 por menos 5 más 5, 3 por menos 1, se multiplican y después se suma lo que salga. 5. 3 por menos 1, menos 3, 5 menos 3, 2. Voy a por el elemento 1, 1. Fila 1. Menos 1 por 1, menos 1, 3 por 3, 9. Menos 1 más 9, 8. Vamos a por este de aquí. Posición donde quiero escribir, fila 2, columna 1. Utilizo fila 2 de la primera, columna 1 de la segunda. Tengo que jugar con el 2, 4 contra el 1, 3. 2 por 1, 2, 4 por 3, 12, 2 y 12, 14. ¿Vale? Estoy en fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. No, he copiado la B. ¿No? La matriz B, 1 menos 5, menos 3, 1. Ah, he cambiado los signos, mierda. Menos y más. Seguimos como está o rectificamos desde el principio. Y después ya lo hacemos bien. Aquí había un más. Ya sabemos que no es la de arriba. ¿Vale? Después la haré bien. Me quedaría el elemento 2, 2. Fila 2, columna 2. 2 por menos 5, menos 10, 4 por menos 1, menos 4, menos 10, menos 4, menos 14. ¿No ha hecho la misma operación que con la fila primera? Sí. Fila primera por primera columna, fila primera por segunda columna y eso ha rellenado los 1, 1 y el 1, 2. Ahora, fila 2, columna 1, el 2, 1. Fila 2, columna 2, el 2, 2. Y ahora la hacemos bien porque en esta me había colado. Menos 1, 3, 2, 4 a multiplicar a 1, menos 5, menos 3, 1. Y el resultado correcto de esto sería fila 1, columna 1, menos 1, menos 9, menos 10, 5 y 3, 8, 2, menos 12, menos 10, menos 10, más 4, menos 6. ¿Cuadramos ahora? me había equivocado al copiar la matriz B y he hecho otro problema que no era el pedido. La teta la explico ahora. es la operación trasponer. Pero, primero he hecho A por B, que estaba haciendo lo de arriba, ahora haremos esto. Bueno, lo que sí me sé es cómo funciona matrices, ¿vale? le das al modo y llega un momento en que me dice modo matrices y también está el modo ecuaciones que es el que resuelve ecuaciones. Modo matrices y elijo el 2. Ahora, encima de la tecla 4 tengo el menú de matrices. Shift matrices y lo primero es definir las dimensiones. Uno. La matriz A va a ser una matriz de dimensión 2 por 2. Y ahora me pregunta, ¿quién es el elemento 1,1 de la matriz A? Un menos 1, pero el menos no es este. El menos de signo ya sabéis que es este. menos 1. El 1,2 es el 3. Igual. El 2,1 es un 2. Igual. Y el 2,2 es un 4. Igual. Él ya tiene la matriz A. Me salgo de ahí que nunca sé cómo se hace. Shift matriz dimensión para la matriz B que va a ser una matriz 2 por 2. 2 igual 2 igual. Y ahora empieza a preguntarme, ¿quién es 1,1? 1,1 es un 1. Igual. ¿Quién es 1,2 menos 5? ¿Quién es 2,1 3? ¿Quién es 2,2 menos 1? Ya he alimentado la memoria de mi máquina con la matriz A y la matriz B. Pues vale. Ahora ya shift matrices ¿Vale? Borro eso. Vamos mal. Shift matrices y la opción 4 es para usarlas. La matriz A me la multiplicas por la matriz B. Esta es bastante antipática de usar porque aún tiene una interfaz muy vieja. En las modernas es un punto más agradable y como además suelen tener dos líneas el resultado se va a ver mucho mejor. Pero ahora le doy el igual y me dice en la multiplicación el 1,1 tiene que ser 8. Pues mira lo ha hecho criminal porque lo ha hecho toda mal. Vale. He vuelto a poner la operación equivocada de arriba ¿verdad? Sí. El 8 el 1,2 el 2 para abajo el 2,2 el menos 14 y para la izquierda el 2,1 el 14 y hace la multiplicación directamente. No es para hacer el problema el problema con ella es para después de hacerlo comprobar que no te has colado. A la UMAAC Treballen para construir la Universidad del Futuro la Universidad de la Universidad lo ha hecho la Universidad Gracias.